Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí. Hoy vine al mall y quiero enseñarles estos chocolates deliciosos que están aquí. $18.99 cuesta una libra y quiero enseñarles toda la variedad que hay aquí. Vengo con Janine y él quiere estos chocolates con M&M's, también están estas. Igual cuestan $18.99 las libras y toda esta variedad hay aquí. Chocolates blancos, chocolates negros por el mismo precio. Bueno, estos varían $20.99. También hay muchas cosas de Navidad. Están estos regalos que están por aquí. Están estos vasitos con la corona y este caballito por $31.99. También están estos vasos de Coca-Cola, pero no encontré los precios. Esto cuesta $9.99. Y también quiero enseñarles todo esto. Cuando vine a esta parte de esta tienda me encantó. Dije, qué hermoso, qué belleza todo esto. Miren, es este árbol. Bueno, que hay muchísimos, no solamente hay uno. Voy a retirarme para que lo vean bien. Y también voy a enfocar la cámara más de cerca. Mira, miren eso que simula hacer nieve. Están estos muñequitos. Creo que es él. No sé exactamente cómo se llama. Esas estrellas blancas. Qué bonito están. Esa estrella. Esta puertita bien bonita con su diseño ahí en la puerta. Los pajaritos, los venaditos. También están estos muñecos de nieve. Miren sus patitas. Y sus zapatitos, qué lindos. Esto cuesta 19.99. Aquí están estos árboles, pero no están decorados como los de enfrente. Ya traen la luz. Ya no necesitamos comprar luces. Qué bueno, me encanta que cada día salgan cosas más mejores. Y pues ya no tenemos que estar poniendo estas luces. Esto cuesta 169.99. Este arbolito pequeño. Este no trae luz, pero este árbol grande. También está este hermoso árbol con esta hermosa decoración en rojo. Miren. Con estos angelitos. E igual este árbol blanco decorado con puro Santa Claus. Color dorado. Y plateado con estos angelitos. Y la Virgencita y el Niño Dios arriba. Están estas esferas. Y este árbol tan bonito también. Les cuento que hoy llevé al pediatra a mi hijo. Y afuera del pediatra hay demasiadas de esto. No sabía cómo se llamaban, pero ya sé. Son piñas. Y alguien me comentó que levantara todas. Que levantara todas. Están estos arbolitos decorados con estas cervezas. Que no me gustan. También esto con donas. Y estos panitos. También creo que hay sopa marucha. Miren. Que creatividad. Está este arbolito con puros hongos. Y ya viene la luz incluida. No tenemos que poner nada de luz. Está esta. Está este arbolito también de los suéteres feos. Este suéter me gusta de reno. O esto. Que está muy bonito en color rosita. Miren qué lindo. Me encanta todo lo que brilla. Quiero ver los precios, pero no los encuentro. Este es este árbol blanco. De puras sirenitas. De puras sirenitas. Y también pescaditos. Así de varias cosas del mar. Está esta tortuguita. Esta sirenita. Yo amo las sirenitas. Cuando era pequeña. Me encantaba ver la película de Ariel. Pues mi hermana acababa de llegar de Estados Unidos. Y llevaba esa película. Y después me enamoré de esa película. También están estas lámparas. Y también les quiero enseñar las coronas que están allá. Yo anduve buscando por mucho tiempo las coronas de adviento. Pero ya se habían acabado cuando yo fui a esa tienda. Y ahorita que vine dije, wow. Había un montón aquí. Miren. Este es un mall que casi la gente no suele venir tanto. Y es por eso que las cosas pues no se terminan tan fácil. Aquí están las piñitas decoradas así. Pintadas. Esto que simula hacer nieve. No sé de qué material será. Pero está muy bonito. Aquí están las botas. Igual Santa Claus. San Nicolás. Fue un santo. Patrono de los niños. Hizo muchas buenas obras también. Y pues amigos. Es todo por el video de hoy. Cuídense mucho. Espero les haya gustado este pequeño vlog. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y hasta pronto. Chao.